De California Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desnudos Me pido a Dios que vuelvas Como te extrañé Wrapped around my deditos Tu aroma enamora A causa de muchos delitos Encerrado pensando Cuando te miraré Cuando tocarás mis labios Pa' fumarte otra vez Te estaré cuchita No dejaré solita Fueron años Preso y yo sin ti Y mi mujer ahora suelto A huevo I ran to you She can wait I miss you Mari Juana la cubana Perdón se me olvidó Que eras toda mexicana Nacida en tierras Con mi compa el tequila Saludos a los dos Pinche pareja exclusiva Mil gracias Por elevar mi sentir Me la paso en las nubes Respirar no es vivir Marihuana Ni pedo College graduate too Cochezando rolanonas Pa' mi raza Not for you Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos de viejos Me pido a Dios que vuelva Alcohólico orgulloso Que ando bien pedo Que ando bien pedo Cantando con la banda El hígado me llora Porque quiero una cerveza No hay más de pensarlo Me duele la cabeza Buenos recuerdos Con mi borrachera Manejando bien pedo Cruzando la frontera Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos de viejos Me pido a Dios que vuelva Pa'